Get ready with me, mientras te cuento varios errores que están arruinando tu rutina de skin care. En este vídeo no te voy a contar lo típico que ya te han contado, que tienes que hacer ejercicio, tienes que beber agua, no fumes, no bebas alcohol, duerme bien, no te estreses, usa protector solar, no. En este vídeo vamos a ir más allá y te voy a contar cosas que nadie te ha contado o que te parecen muy obvias y nunca te has parado a pensarlas. Lo primero es que no estás cambiando tu funda de almohada. Parece algo súper obvio, ¿verdad? Si no cambias la funda de almohada, tienes grasa de tu pelo, puedes tener babas, puedes tener polvo. Por favor, cambia tu funda de almohada mínimo una vez a la semana, me lo vas a agradecer. Acabo de encender el steamer, por eso estáis escuchando un poquito de esto. Si queréis que os haga un ASMR de mi rutina diaria, yo lo hago encantadísima. Segundo error que estás cometiendo. Te estás secando la cara con una toalla y más aún la estás dejando en el baño. La humedad que tiene el baño no le va nada bien a esa toalla que te estás poniendo en la cara y espero que no te seques las manos con esa toalla, por favor. Utiliza toallas de papel y ya verás que tu piel va a estar increíblemente más radiante. Y no hablemos ya de la toalla del gimnasio. Si estás yendo al gimnasio y la misma toalla que pones en los bancos, con la que limpias las máquinas, si esa misma toalla, con esa misma toalla te estás secando la cara en el gimnasio, déjame decirte, tu piel está sufriendo muchísimo. Probablemente estás utilizando productos comedogénicos, a pesar de que si tienes la piel mixta, aparece en el paquete que son aptos para pieles grasas o con tendencias neicas. Bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de productos cosméticos que he utilizado en mi vida, que eran aptos, supuestamente aptos para pieles grasas o con tendencias neicas y que luego resultaron ser comedogénicos. No hablemos ya del maquillaje. Probablemente estás utilizando maquillaje sin pensar que puede ser malo para tu acné y es lo que te está provocando granitos. Si por ejemplo estás utilizando un colorete y de repente has notado que tienes por aquí más granos, amiga, es por el colorete. Seguimos con el siguiente error. No estás lavando las brochas de maquillaje. Si no lavas las brochas de maquillaje mínimo, 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 una vez cada dos semanas, estás arruinando por completo tu piel. Si estás todo el día con llamadas así, con el móvil aquí, con el móvil aquí, justo en tu piel, bueno, no sabes lo que estás haciendo. Imagínate, tú vas a cualquier sitio y lo tocas todo con las manos, lo tocas todo y coges el móvil. Porque al fin y al cabo el móvil lo tenemos siempre en el bolsillo y lo cogemos cada dos por tres. O sea que lo que estás haciendo es horrible. No te das cuenta cuando empieces a limpiar tu móvil, te vas a dar cuenta de que tu piel da un cambio radical. Te puede salir muchísimo acné. Puede ser que tu piel no sea una piel grasa, no tengas tendencia a tener acné ni imperfecciones. Puede ser que lleves muchísimos años teniendo acné por aquí. Y tú te crees que tu piel es una piel grasa, que tiene tendencia a naked y estás utilizando productos para piel mixta o grasa. Pero es que a lo mejor tu piel no es ni mixta ni grasa. Y lo que estás haciendo es secándote la cara con una toalla sucia, utilizando el móvil sin limpiarlo. Y así puedo seguir contándote muchísimos, muchísimos errores que puedes estar cometiendo. Estás mezclando activos que no se pueden mezclar, como vitamina C con ácidos, retinol con ácidos, niacinamida y vitamina C. Si estás utilizando productos súper, súper caros o que son indicados para tu tipo de piel y estás mezclando activos en una misma aplicación como los que te acabo de contar. Por ejemplo, en tu rutina de mañana usa vitamina C con ácido o en tu rutina de noche, retinol con ácido, lo estás arruinando. Puedes seguir utilizando vitamina C, ácido, retinol, si son adecuados para tu tipo de piel, pero no los mezcles. Por ejemplo, puedes usar vitamina C por la mañana, retinol por la noche y así sucesivamente con los activos que estés utilizando. El siguiente error es para las personas que tienen gafas y es que si no limpias tus gafas, estamos en las mismas, tu piel está sufriendo. Imagínate que vas al gimnasio con gafas, haces deporte con gafas, sudas, te duchas, te lavas la cara, lo haces todo perfecto, pero te pones las mismas gafas que has utilizado en el gimnasio sin limpiarla. Es algo que no nos planteamos nunca, que no solo hemos pensado a lo mejor en un día caluroso, has salido a la calle y has sudado por la parte de las gafas. Es algo que probablemente o no se te ha ocurrido o nadie te lo ha contado y va a hacer la diferencia. Si utilizas gafas, acuérdate de mí, cuando subes y limpias las gafas, que ya verás amiga, vas a agradecérmelo. El siguiente error es que no te estás limpiando la cara correctamente. Puede ser que tengas la mejor rutina del mundo y que cuando en condiciones ideales, que cuando te duchas, pues puede ser también que te estés lavando la cara, que por las noches te hagas doble limpieza, todo súper bien. Puede ser que después de ir al gimnasio te laves la cara, que te laves las manos antes de tocarte la cara, todo súper bien. Pero si, por ejemplo, si te maquillas y por la noche no te haces doble limpieza o no te quitas el maquillaje, bueno, eso ya contamos con que te desmaquillas antes de irte a dormir. Pero si, por ejemplo, no te haces doble limpieza, o sea, te lavas la cara súper bien, pero no utilizas primero un producto en base de aceite para retirarte todo el residuo, todo el maquillaje, y luego un producto en base de agua, pues es un error bastante grave. Y siempre antes de lavarte la cara, seas chica, seas chico, te maquilles, no te maquilles, siempre lávate las manos. Porque aunque digas, no, es que el jabón de la cara es jabón y al final me lo estoy aplicando en la cara y es jabón, pero no, o sea, no. Aunque sea jabón, siempre lávate las manos antes de tocarte la cara y si utilizas un producto muy abrasivo o un producto que no se pueda mezclar con otro, o imagínate que te acabas de duchar, pero coges el cepillo de dientes, te cepillas los dientes y ya, como te has duchado, te crees que tienes las manos limpias, pero has tocado el cepillo de dientes. Y en un cepillo de dientes hay más bacterias que en tu inodoro, probablemente. Así que límpiate las manos y lávate la cara de una forma correcta. Luego, otro error que puedes estar cometiendo es que estás utilizando tus productos de skin care en un orden incorrecto. Así, en resumen, es que primero utilices los más líquidos y luego los más sólidos. Por ejemplo, si utilizas serum y crema, primero ponte el serum y luego ponte la crema. Si, por ejemplo, utilizas parches de hidrogel, como yo he utilizado al principio del vídeo, para los ojos, no hace falta que luego te pongas contorno de ojo. Sí, está bien, pero tampoco es necesario. Realmente ya has utilizado un tratamiento para tus ojos. Mucho cuidado con los rizadores de pestañas. Si los utilizas de forma incorrecta, te puedes arrancar tus pestañas. Tienes que hacerlo siempre con las pestañas desmaquilladas. Y no tirar mucho ni rizarte las pestañas demasiado cerca de la raíz. Siguiente error. Estás sobreexfoliando tu piel. Si, por ejemplo, estás utilizando un esfoliante físico, es decir, un producto esfoliante que tiene pintitas o grumitos, como suelen ser los esfoliantes corporales, te estás haciendo como si fueran microheridas en la piel. Te estás raspando la piel y te estás haciendo más daño de la cuenta. Sí, luego tu piel va a estar súper, súper suave, pero eso no quiere decir que esté mejor ni más sana. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar en su lugar un esfoliante químico. Si no lo sabes, es algo que es bastante más suave que una esfoliación física, pero no peor. Lo que hace es que te lo pones como si fuera una mascarilla y luego te lo retiras. Entonces no estás realizando movimientos que están raspando tu piel con esos grumitos o esas cápsulas o lo que tenga el esfoliante. Y estás quitando todas las células muertas y todo lo que no necesitas en tu piel. Puedes utilizar esfoliante que sea más suave y que tengan ácido mandélico o ácido glicólico. Y si tienes una piel que tiene tendencia neica o una piel grasa, puedes utilizar algún esfoliante que tenga ácido salicílico, que también te va a ayudar mucho con los puntos negros. Siguiente error. Estás utilizando la típica mascarilla de peel off, que es como si te quitaras un poco de piel. O las típicas tiras nose strips o tiras que son para aquí para la nariz, que te lo quitas y te quita como todos los filamentos sebáceos que se llaman. Pues eso vale. Es verdad que te quita los puntos negros, pero es más que nada efecto placebo. Te los va a quitar durante... Con suerte llega la semana. Con suerte vas a estar una semana que vas a tener la nariz limpia de filamentos sebáceos o de los típicos puntos negros que se dicen. Pero luego te van a volver a salir. Entonces es mejor que utilices durante bastante tiempo productos indicados para eliminar los puntos negros o los filamentos sebáceos. Por ejemplo, puedes utilizar un esfoliante como lo que te he dicho, con ácido salicílico. No te sientas mal por cometer todos estos errores. Yo estuve como 3 años cuidándome la piel, cuidándome la piel, cometiendo muchísimos de estos errores hasta que luego aprendí. Nadie no hace sabiendo. Es normal que te equivoques al principio y es parte del camino. Otro error gravísimo es que estás utilizando productos caducados. Y dices, ¿tú productos caducados? ¿Cómo puede ser que yo esté utilizando productos caducados? No, eso no es posible. Te voy a poner un ejemplo. Estoy utilizando esta crema, ¿vale? Que si te fijas bien pone que caduca en agosto de 2026, ¿vale? ¿Ves? Agosto de 2026. Pero aquí aparece este tarrito abierto en el que pone 6M. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, vale, el producto caduca en agosto de 2026. Pero si está cerrado. Una vez que lo abras, dura 6 meses. En este caso, si tienes esta crema abierta desde hace más de 6 meses, estás utilizando un producto caducado. Si estás utilizando un producto caducado, puedes llegar a tener reacciones alérgicas, se te puede irritar mucho la piel. También puede pasarte que obtengas lo contrario de lo que buscas con ese producto. Entonces, vale, es verdad que puedes decir, ay no, pero es que está, es que está nuevo. Es que no lo he utilizado y es que está nuevo o lo he abierto un poco. Sí, sí, tienes razón. Yo no te digo nada. Puedes utilizar todos los productos caducados que quieras. Pero tu piel lo va a sufrir un montón. Mi consejo, mira bien tus productos caducados. Sobre todo con el maquillaje. Porque es verdad que si a lo mejor nos maquillamos muy poco, decimos, no, es que yo me maquillo muy poco y no me quiero gastar tanto dinero en productos. Porque realmente le he usado muy poco. Bueno, está bien. No te gastes dinero en productos. Pero a lo mejor estás haciéndote una rutina completa de skin care para nada. O estás haciéndote una rutina contra el acné y estás teniendo acné. O estás teniendo una rutina contra la rosácea y tienes la piel súper irritada y con un montón de rosácea. Entonces, ya está en cada uno. Yo te recomiendo que por mucho que te hayan costado tus productos, que los tires. Porque es mejor que utilices un producto low cost, que tenga buenos resultados, antes que utilizar uno que vale, que haya sido muy caro, que te lo regalaron. Es que tengo el famoso colorete Dior que me costó 30 euros, 40 euros. Y es que me encanta el color. Usa el colorete Dior o usa lo que estés utilizando. Ahora, si luego te salen granitos o tu piel está más apagada, te sale alguna alergia, pues es que a lo mejor es por eso. Así que nada. Si estás cometiendo alguno de estos errores, déjamelo en comentarios. Si ya lo sabías y vas a dejar de cometerlo, déjamelo también en comentarios. Si te ha gustado y te he dicho algo que no sabías y que vas a poner en práctica, dame un like. Suscríbete para ver más tips, más vídeos como estos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.